Buenos días, buenos días, buen provecho. Buenos días, bueno vamos a hacer entrega de los trofeos de la Liga Sabatina de la Treipo. Vamos a llamar a Pablito Reyes, uno de los directivos de la Liga para que haya entrega de los trofeos a los jugadores más valiosos. El líder en G, el líder en el doble, líder campeón todavía no se puede entregar porque no se ha terminado la Liga. Entonces vamos a recibir a Pablito que va a hacer entrega del primer trofeo. Líder en G, Pablito. Esta persona para mí sigue siendo un rookie, pero con todo mi respeto yo sé que es un tremendo pelotero y lo admiramos por eso. Kevin. Kevin. El novato. El novato. Líder en G, Kevin. Líder en G de la Liga por esta temporada 2018. Este fue Ronnie, Miguel va a recibir el trofeo de Ronnie. Familia, ahora vamos a hacer entrega del líder del triple, el batazo más difícil en el béisbol, en lo que usted juegue, es el batazo más difícil para lograr el triple, líder del triple de la liga sabatina de la treipo. Vamos a llamar a Osmani, Osmani, líder del triple, Osmani, ¿quién recibe por Osmani? En esta temporada de 2018, líder en horrones, el hombre ya tiene fuerza, vamos a llamar para que reciba este trofeo, entrega a Pablito, al líder de horrones, Fernando Bibilín. ¡Gracias! 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 ¡Felicidades, felicidades! ¡Eso es mi manager! ¡Eso es mi manager! Fernando, vejate ahí, que te lo entreguen todo. ¡Muy modico! V estamos! ¡Qué chicas de ahí! ¡El líder del carrero no está hoy! vamos a llamar una vez más del equipo de lo mío el equipo vamos a llamar pero más temibles que hay aquí en la ciudad vamos a llamar en esta temporada 2018 de la liga semantina el saiyong el mejor lanzador vamos a llamar la bionelis el chino el hombre del saiyong la bionelis vamos a llamar al equipo que esté en la final el equipo de lo mío la bionelis la bionelis la bionelis